Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 21 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 21 al 25 de septiembre. Con esta clase de hoy vamos a iniciar la tercera unidad del programa de música para cuarto grado. Recuerden que el programa de música está dividido en tres unidades porque se suponía que cada una se tenía que hacer en un trimestre del año. Pero igual, como estamos en pandemia y ahora se divide en dos partes el año, vamos a seguir hablando de unidad 1, unidad 2 y unidad 3. La unidad 3 de cuarto grado se llama Convivimos con las y los niños de nuestra comunidad y su cultura mediante la música. Entonces en esta unidad vamos a tratar de aprender sobre las músicas que les gustan a nuestros compañeritos en la escuela y en la comunidad. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo para ver las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Estas preguntas recuerden que no me las tienen que enviar como evidencias del trabajo de hoy. La primera pregunta dice ¿conoces estudiantes que hayan llegado a nuestra escuela desde otro país u otra provincia de costa rica? Y la segunda pregunta dice ¿qué crees que sería el mayor reto al ser un estudiante nuevo en una escuela? Hoy vamos a hablar sobre estudiantes que llegan nuevos a una escuela y tienen que afrontarse a todo ese nuevo mundo que encuentran. Para esto quiero que por favor en el cuaderno de música escriban una historia pequeñita sobre un o una estudiante que llega de otra provincia o país a nuestra institución. Puede ser un niño, puede ser una niña o pueden ser varios niños o varias niñas o niñas y niños. O sea puede ser un grupo o puede ser solo una personita. Eso sí quisiera que por favor en la historia agreguen algunos aspectos. Por ejemplo los siguientes ¿de dónde viene esa persona o esas personas? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo es, ya sea física y mentalmente? ¿Por qué razón tuvieron que venirse desde su pueblo o su país? ¿Qué temores y qué retos pueden tener esas personitas cuando llegan a la nueva escuela? Y por último su música favorita. Recuerden que es una historia inventada. Entonces quiero que estos aspectos por favor los inventen para ser un personaje mucho mejor y entender bien a esa persona. La historia no tiene ni un máximo ni un mínimo de reglones. Solamente lo que tienen que hacer es agregar esos aspectos que les acabo de explicar. A continuación les voy a dar un ejemplo de una historia que yo hice para que vean más o menos cómo tiene que ser la de ustedes. Obviamente esto que yo voy a usar no lo van a hacer ustedes porque es un ejemplo. Había una vez un niño y una niña que llegaron nuevos a nuestra escuela. Ellos venían desde Venezuela. Se llamaban Luis y Ana. Luis era pequeño, tenía ocho años, era moreno, muy alegre y además le gustaba mucho jugar fútbol. Y Ana era su hermana mayor, tenía 10 años. Ella también era morena, era delgadita, un poco seria y callada, pero cuando lograba hacerse amiga de alguien era muy divertida. Ellos tuvieron que venirse de Venezuela porque su papá encontró un trabajo mejor en nuestra comunidad. Y por eso se vinieron a vivir donde unos familiares de ellos. Al llegar a nuestra comunidad, ellos tenían muchos temores y muchos retos que enfrentar al llegar a la escuela nueva. Luis quería ser parte del equipo de fútbol de la escuela, pero le daba miedo que los demás fueran muy buenos y no poder entrar. Y Ana tenía como reto hacer muchos muchos amigos y poder compartir con ellos sus gustos, pero tenía miedo que algunas personas en la escuela la trataran mal y no pudiera hacerse amiga de ellos. La música favorita de Luis era la música electrónica y la música favorita de Ana era la música de Sebastián Yalta. Esto es lo que quiero que hagan. Una historia así más o menos pequeñita. Puede ser de una sola persona, puede ser de dos, puede ser hombre o mujer, pueden ser tres, cuatro o los que ustedes quieran. Eso queda a decisión de ustedes, pero sí deben completar los aspectos que yo les pregunté de los personajes. Vamos a pasar ahora a la sección número 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas tampoco me las tienen que enviar como evidencia del trabajo. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice reconoce costumbres y rasgos socioculturales de estudiantes de otras nacionalidades y regiones. La etapa intermedia dice en lista las nacionalidades o regiones de donde vienen estudiantes a nuestra institución. Y la etapa avanzada dice demuestra empatía reconociendo los problemas a los que se pueden enfrentar estudiantes de otras nacionalidades o regiones de nuestro país. Las evidencias de esta clase 21 son un audio en el que me cuentan la historia que crearon sobre ese o esa estudiante nueva. Y también decirme en qué parte del indicador del proceso se encuentran, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre completo y sección cuando me envían las evidencias. Y esta sería la clase de esta semana. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias por ver el video. ¡Gracias!